Son caña con coco y café, y café, entre mis manos también un ramo de rosas y un clavel, y un clavel. Es que vengo de un pueblo cercano, y en mis venas corren dos océanos. Es que soy como el ave y el viento, que volando atraviesa los cielos. Rojos del atardecer, atardecer, hasta el amanecer. Llevo grietas en mis pies de caminar y andar feliz, muy feliz. Con mi guitarra, el palo y unas maracas de maíz. De maíz. Voy corriendo por entre los valles, con la lluvia que llena los mares. Pues tu amor yo lo llevo en mi pecho. Soy latino y un poco bohemio. Soy latino y un poco bohemio. Como el palmar, que sacuda sus ramas y luego las quema el viento. Bajo el rico son tropical, que es adiazal. Es que vengo de un pueblo cercano, y en mis venas corren dos océanos. Es que soy como el ave y el viento, que volando atraviesa los cielos. Rojos del atardecer, atardecer, hasta el amanecer. Voy corriendo por entre los valles, con la lluvia que llena los mares. Pues tu amor yo lo llevo en mi pecho. Soy latino y un poco bohemio. Soy latino y un poco bohemio. Como el palmar, que sacuda sus ramas y luego las quema el viento. Bajo el rico son tropical, que es adiazal. Es que vengo de un pueblo cercano, y en mis venas corren dos océanos. Es que soy como el ave y el viento, que volando atraviesa los cielos. Rojos del atardecer, atardecer, hasta el amanecer.